Las cosas no son buenas ni son malas en sí mismas. Definirlas con atributos es hacer un juicio de valores. Lo importante no es valorar nuestras conductas, sino integrarlas. Obviar lo negativo se vuelve siempre contra nosotros. Cuentan que hace muchos, muchos años, un médico inglés hizo un viaje a la India. Parece ser que el motivo de su viaje a la India era espiritual. Dicen que durante su viaje no encontró lo que andaba buscando. Sin embargo, su mente analítica, acostumbrada a trabajar para la investigación en un gran hospital londinense, tropezó en una montaña alejada de la civilización con un anciano solitario que solo, solo, comía manzanas. El médico se sorprendió de que, con una dieta tan, tan pobre, solo comiendo manzanas, ese anciano pudiera estar vivo y con tan buena salud. Así que pensó que si investigaba el metabolismo de ese anciano, quizá podría encontrar científicamente alguna respuesta a la longevidad del cuerpo humano y el bienestar físico. El médico volvió a su país con el anciano y lo ingresó en el laboratorio del hospital donde trabajaba para estudiar su cuerpo. Durante ese tiempo le dieron de comer lo único que el viejo hombre comía, manzanas. A las pocas semanas el anciano enfermó y al cabo de unas semanas entró en coma como lo hubiera hecho cualquier otro anciano de su edad con esa misma dieta. Le hicieron pruebas y más pruebas para entender qué le pasaba y finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Las proteínas, el alimento necesario que todo ser humano necesita para sobrevivir, no provenía de las manzanas que el anciano comía. Provenía de los gusanos que había en las manzanas podridas que el anciano comía en la India. Las manzanas perfectas, totalmente industrializadas, que comió estando en el hospital de Inglaterra, no tenían la misma fuente de energía y alimento que su cuerpo necesitaba. Cuentan que el médico inglés aprendió una lección de nutrición muy especial. El crecimiento personal consiste en ver y aceptar lo bueno y lo malo, lo que agrada y lo que no nos agrada de nosotros mismos, lo que entendemos por malo y sacamos por miedo, o por cualquier otra razón, en realidad es el alimento, lo que hace crecer al ser humano y lo alimenta, en su camino de superación personal. ¡Gracias!